El Gobierno Municipal de Isla Mujeres, que encabeza Atenea Gómez Ricalde, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico y Turismo, junto con la Dirección de Cultura, dio a conocer el Programa de Actividades para la Conmemoración del Día de Muertos, bajo el título Luz y Vida entre Vivos y Muertos. El programa está diseñado para ofrecer a los habitantes y turistas de Isla Mujeres una experiencia cultural y un festival inolvidable que celebrará la riqueza de las tradiciones mexicanas en torno al Día de Muertos. Estas actividades se llevarán a cabo el 27 de octubre al 1 de noviembre. El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener vivas las tradiciones y de ofrecer a los visitantes experiencias únicas que celebren la rica herencia cultural de la península de Yucatán y de México. La Presidenta Municipal Atenea Gómez Ricalde encabezó la liberación de crías de tortugas marinas del Campamento Tortuguero de Isla Mujeres en un emotivo acto que contó con la participación de mujeres sobrevivientes del cáncer de mama. Esta noble iniciativa se enmarca dentro de las actividades de la campaña Cuidándote con el Corazón, impulsada para concientizar sobre la importancia de la detección temprana y la prevención del cáncer de mama en la comunidad de Isla Mujeres. La Presidenta Municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, acompañó a la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, en la conmemoración de los 70 años del voto de las mujeres en México, en el evento titulado del sufragio a la paridad, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres en el Complejo Cultural Los Pinos, en la Ciudad de México. Atenea Gómez Ricalde reconoció la labor de la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien ha impulsado políticas públicas orientadas hacia la justicia social, la promoción de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, donde se trabaja 24 por 7 para garantizar la autonomía económica y la erradicación de la violencia de género. La Presidenta Municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, acompañó a la Gobernadora de Quintana Roo en un recorrido para saludar a los asistentes que se dieron cita en las Caravanas del Bienestar, que en esta ocasión tuvieron lugar en el Domo Hugo Rabel, en beneficio de los habitantes de la zona continental. Las Caravanas del Bienestar ofrecieron servicios que incluyeron la actualización de actas de nacimiento, atención médica, tomas de signos vitales, suministro de semillas de hortalizas de traspatio y asesorías médicas veterinarias, recepción de denuncias, lentes pregraduados, clínica de lentes, asesorías gratuitas, asistencia social y atención a víctimas de violencia, así como asesoría psicológica. ¡Gracias!